Bienvenidos a su programa Humanidad Solar, la entronización del sexto sol. Una extraordinaria y milenaria profecía que tiene lugar y nos mostrará al sol como nuestros ancestros lo conocían. Humanidad Solar, conduce Ramón Tomasí. Bien amigos, buenas tardes. Estamos nuevamente en este programa Humanidad Solar, los hijos del sol. En un programa muy especial, excepcional. Y que pues vamos a presentarles inspirados escritos que recibimos del padre sol. Y estamos en Planeta2013.tv, transmitiendo desde la Ciudad de México, aquí en Las Flores, 313, en la colonia Las Águilas. Y bueno, pues un saludo al director de este canal, a Gerardo Sandoval, Zahid. Y un agradecimiento especial por la facilidad que durante tres años nos ha dado para presentar este programa de Humanidad Solar, los hijos del sol. Y este, como les digo, es un programa que es fuera de serie totalmente. Este programa lo teníamos semanal y ahora lo estamos presentando en estos programas muy, muy excepcionales. Y bueno, pues vamos a dar comienzo. Yo soy Ramón Tomasini, con un escrito, un escrito muy inspirado que recibimos en esta semana, a principios. Y que lleva el título de Salve a la Luz, que convierte al conocimiento en ciencia y a la religión en sabiduría. Salve, salve a la luz, pues de luz se llena toda la tierra. El sol la ilumina con fuerza sin igual y pone al mundo en cuarentena. Diciembre 21 de 2012. El nuevo ciclo iluminado del mundo da comienzo y le da de oro, nos abre sus puertas. ¿Sí? Somos uno de nuevo con la luz que penetra hasta el último rincón. Es el nuevo sol que inusualmente brilla y que resplandor tras resplandor se entroniza en nuestro mundo, iluminando a las almas más sensibles y elevándolas y llenándolas de indescriptible gozo. Son las almas de los trabajadores de luz que incansables se dieron a la tarea de este gran y universal despertar. Sí, salve, salve a la luz que fecunda de nuevo a nuestro mundo, elevándolo al conocimiento que se convierte en ciencia y a la religión que se convierte en sabiduría. La luz fecunda entonces se convierte en la llave de oro que abre al fin los tesoros del cielo y de la tierra y los caminos que conducen a la ciencia y a la sabiduría. Sí, salve, salve, salve mil veces a la luz fecunda, elevando simplemente nuestro rostro al sol, llenándonos de ella y abriéndole al fin nuestros ojos y nuestro corazón. Sí, somos luz, somos luz, somos uno. Y sí, amigos, qué privilegio el estar en esta era, en este tiempo, en este mundo que está realmente llegando a su fin, en el sentido de que estamos dándole la bienvenida al nuevo mundo, al mundo de luz, al mundo que dio comienzo precisamente en la fecha multicitada del 21 de diciembre de 2012 y pues tenemos realmente pues otra introducción extraordinaria que va a darnos realmente la idea de lo que está sucediendo en nuestro mundo, que todos están un poco, más bien, bastante alejados de lo que está sucediendo desde el punto de vista de la espiritualidad y de la nueva espiritualidad y del nuevo mundo que está dando comienzo, como dije, y por eso mismo, y con un video que vamos a pasar un poquito después, vamos a realmente a dar curso a esta excepcionalidad del tiempo que nos ha tocado vivir y obviamente lo que en sí representa ahora el sol para nuestro mundo, lo que representa a ese padre que el evangelio tanto cita, obviamente con la participación directa de ese Mesías extraordinariamente amoroso que fue Jesús de Nazaret y pues vamos a dar entonces lectura a esto que sería lo concerniente a lo que entró, a lo que se entronizó el día 21 de diciembre de 2012 y dice así, el 21 de diciembre de 2012 se entronizó en el mundo el sexto sol de la ancestral profecía maya y al mismo tiempo el nuevo sol de la era del padre que inexorable se cumple ya y que se nos anunció en el evangelio como la hora del padre y el retorno a su seno que nos conduce a privilegiar la luz, su luz sobre todas las cosas sí, el nuevo sol que desde el cielo nos llena de luz ahora con inusuales e inmensos resplandores situándonos como humanidad en una real y verdadera cuarentena de recogimiento, absorción y asimilación de esa misma y poderosa luz verdadera sí, ahora sí, tenemos que darle su lugar a el sol como la síntesis que en su esfera se reúne de la luz del padre celestial acercándola así a nuestro mundo y a nuestra humana condición para que el padre pueda ser accesible a nuestras vidas y para privilegiarlo a él y a su luz sobre todas las cosas porque si estamos ya en la era del padre e inmersos en su hora es porque estamos ya inmersos en la vida de la luz y con ello toda nuestra sombra, nuestra oscuridad y la del mundo se extingue al fin y ese es el excepcional mensaje que ya el mundo debe empezar a asimilar debe de empezar a comprender y por eso mismo vamos a pasar este video de las trompetas que están sonando ya que medio mundo las ha escuchado y que vamos a ver excepcionalmente este video que ya se ha subido en diferentes partes del mundo con grabaciones y videos en youtube, en internet vamos a ver este, que es uno de ellos sonido de trompetas, vamos a verlo y el sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo Mateo 24.31 Este fenómeno llama la atención por insólito ya que no se tiene constancia de algo parecido antes de los años 2010 o 2011 esto es nuevo y está pasando en todo el mundo y está pasando en todo el mundo bueno, que algunos atribuyen a las siete trompetas del apocalipsis fue ya profetizado hace décadas por un famoso profeta Benjamín Solari Paravicini Paravicini, en varias de sus psicografías profetizó estos sonidos y lo hizo de la siguiente manera ruidos ruidos en las entrañas del mundo ruidos en su cobertura ruidos en los hombres porque es la fase 10 en el castigo y sigue en la misma línea con esta otra profecía ya el ruido en su cabeza al hombre al mundo que cae ya el frío congela ya el humo le asfixia ya la niebla le confunde llega el fuego estas psicografías fueron escritas y dibujadas en 1972 pero regresamos amigos regresamos y pues para que todo el mundo vaya comprendiendo vaya asimilando el momento excepcional fuera de serie que ya estamos viviendo voy a volver a repetir esta introducción que dice así el 21 de diciembre de 2012 se entronizó en el mundo el sexto sol de la ancestral profecía maya y al mismo tiempo el nuevo sol de la era del padre que inexorable se cumple ya y que se nos anunció en el evangelio como la hora del padre y el retorno a su seno que nos conduce a privilegiar la luz sus sobre todas las cosas si el nuevo sol que desde el cielo nos llena de luz ahora con inusuales e inmensos respetadores situándonos como humanidad en una real y verdadera cuarentena y entendamos lo que es cuarentena un recogimiento una absorción en luz del padre y entonces como dice aquí para asimilarla y des para asimilar esa misma y poderosa luz verdadera si ahora si tenemos que darle su lugar a el sol como la síntesis que en su esfera se reúne de la luz del padre celestial acercándola así a nuestro mundo y a nuestra humana condición para que el padre pueda ser accesible a nuestras vidas y para privilegiarlo a él y a su luz sobre todas las cosas porque si estamos ya en la era del padre porque si estamos ya en la era del padre e inmersos en su hora es porque estamos ya inmersos en la vida de la luz y con ello toda nuestra sombra nuestra oscuridad y la del mundo se extingue al fin y continuamos con escritos extraordinarios tenemos un minuto para darle curso a estos otros escritos que van a confirmar lo que acabamos de comunicarles hemos penetrado a los arcanos más más ocultos para ver cómo el sol y la luz la luz y el sol fueron encriptados en claves en símbolos de diferentes libros antiguos de diferentes libros sagrados incluyendo desde luego la biblia vamos a terminar este segmento y comenzamos el segundo con la lectura de este escrito que lleva el título de el sol es algo más que el sol y la oculta verdad ancestral al fin aparece